Jaime Astudillo, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento de Igualdad, reconoció que la inseguridad en Cuenca es alarmante, de allí que irán al legislativo con propuestas claras sobre el tema que se erradicaría creando plazas de empleo, por ejemplo. El tema del empleo, pensamos que el empleo para los jóvenes y también para los no jóvenes es un tema que tiene que ser planteado desde el punto de vista legislativo y también desde acciones concretas que puedan implantarse. En temas de desarrollo del país y la región, como Movimiento de Igualdad, van con propuestas directas. En términos generales estamos proponiendo, por ejemplo, a nivel de gestión que debería realizarse, el rescatar la carretera interoceánica que nos vincularía con el Perú y con el Brasil, a Cuenca. Propone además para estas elecciones no atentar contra la libertad del voto. Lo posible porque está faltando apenas un tramo de construcción de una vía que nos daría este beneficio, el tema del gasoducto para Cuenca, etc. Son sólo tres de las propuestas que el Movimiento de Igualdad llevará bajo el brazo al Pleno de la Asamblea Nacional. Wilmer Prado, El Informativo.